Hola chicos, les quiero decir que estoy muy feliz de ver la manera en que trabajaron y el compromiso con que lo hicieron. Pero llegó el final de esta etapa y ahora hay que disfrutar de unas merecidas vacaciones para empezar el año que viene, primer grado, con muchas energías. A las familias les agradezco su responsabilidad y les deseo unas felices fiestas. Los voy a extrañar mucho. A los egresados de este año, que termina la salita de 5 del Jardín de Infantes de Colonias Unidas, William, Milena, Naomi, Valentina, gracias por todo lo que han realizado con la seño, gracias por ese compromiso, esa responsabilidad en realizar las actividades que la seño les enviaba. Gracias a todas las familias porque a pesar de la distancia hemos podido trabajar en este año muy difícil. desearles unas felices vacaciones, que disfruten pero cuidándose y ojalá pronto nos podamos volver a vernos y darnos ese abrazo que por el momento no podemos. Por eso, con la seño Angelina les decimos ¡Hasta siempre! William Sandley Milena Zoe Godoy Álvarez Naomi Soledad Lázaro Valentina Isabela Nis Dini Termina el 2020 año muy particular año muy particular fue distinto fue a distancia hubo dudas imprevistos temores incertidumbre pero también sin duda hubo encuentros virtuales saludos ganas de abrazarnos en todo momento los aprendizajes fueron muchos y se dieron de diferentes maneras hoy termina el nivel inicial Tienes que continuar tu trayectoria escolar en la escuela primaria pero tienes que marchar sabiendo sobre todo que las huellas que dejaste no se borrarán jamás de este jardín de infantes Licenciada Marisa García Supervisora de Zona 2019 Devoto 2020 Volarás 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 Por el cielo infinito Volarás Todo lo que aprendiste siempre debes recordar Y no olvides Y no olvides Que tu nido queda acá Volaré 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 Por el cielo infinito Volaré Volaré Tengo tiempo Tengo alas Tengo alas Tengo fuerza Y tengo ganas Y por eso Por eso Volaré 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 Donde no existan caminos, mi camino voy a hacer, y por eso, por eso volaré. Ahora sí, llegó el momento, sube a la rama más alta que encuentres, mirá el cielo, es todo tuyo, cuando abras tus alas, sabrás que ya puedes volar, y recuerda siempre, si algún día te sorprende la tormenta, vuelve al nido, te estaré esperando. Volaré, 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 por el cielo infinito volaré, tengo tiempo, tengo alas, tengo fuerza y tengo ganas, y por eso, por eso volaré.